Vamos a dar la bienvenida, Juana Rizabalaga, bienvenido a la Radio Leco y al canal te saludan Cecilia Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Ahí las escucho perfectamente. Ahí está. Bueno, Juana, a ver, nos extendimos un poquito la introducción, también sabemos que acaban de terminar allí con la sesión en el Consejo, pero estamos interesadas en conocer este proyecto que tenemos entendido, han encauzado junto al concejal Rogelio Iparraguirre para la creación del Consejo Municipal de Tierras. ¿Querés contarnos de qué se trata? Así es, en estos días generamos esta propuesta de ordenanza para crear en Tandil el Consejo Municipal de Tierra, Vivienda y Hábitat, que viene a cerrar las veces de lo que muchas veces se ha propuesto como Consejo Local de Hábitat. Es algo que la ley de acceso justo al hábitat provincial justamente promueve, una ley a la que está adherida nuestro municipio desde el 2015, pero que no se ha creado, y que es fundamentalmente un espacio consultivo, multiactoral, donde participarían tanto los colegios profesionales como organizaciones de la sociedad civil, representantes del Consejo Deliberante y por supuesto del Departamento Ejecutivo, para debatir, discutir, poner en común, proponer todo lo que hace al acceso al suelo, la vivienda y el desarrollo urbano y el hábitat en la ciudad. Juan, a ver para que se entienda, la gente en este caso, bueno, las distintas instituciones pondrían sobre la mesa la cantidad de terreno ocioso que hay en la ciudad para que esto después pueda ser ofrecido en un segundo paso para gente que necesita realizar algún complejo habitacional. Lo que serviría este dispositivo multiactorial es para ampliar la discusión justamente en todos los planos que hacen el desarrollo urbano y habitacional, el acceso justo al hábitat, que hace falta tanto en Tandil, y viene no solo a colación de lo que promueve la ley provincial de hábitat, sino que viene muy en sintonía también en lo que en estos días y la semana pasada ha sido justamente volver a poner el tema de la agenda, el relajamiento a nivel nacional del PROCREAR con nueve líneas programáticas y particularmente también el lanzamiento la semana pasada del Plan Nacional del Suelo Urbano, algo absolutamente estratégico y clave, donde el Estado Nacional va a dialogar activamente con los municipios para que empecemos a resolver este que es quizás el nudo a desatar siempre cuando hablamos del acceso a la vivienda, que es el problema del lote, ¿no es cierto? Claro, seguro. Juan, lo escuchaba también días atrás a Luciano Lafosa y bueno, de lo que es planeamiento de obras públicas, diciendo que no cuenta el municipio con terrenos fiscales y a su vez también el Intendente en estos micrófonos ayer contaba el caso de estas dos manzanas que, bueno, licitaron para comprar, habían licitado un monto y le pidieron exactamente el doble porque al Estado generalmente, bueno, se le cobra más caro. ¿Cómo se hace a partir de esto para, bueno, para crear una política de suelo y que sea más fácil acceder para los ciudadanos cuando cuesta mucho conseguir o que el mismo municipio aporte lo que sería el terreno? Bueno, la pregunta que vamos a hacer es muy certera. Nosotros entendemos que hay una crisis de la vivienda en Tandil, por un lado en cuanto al acceso, como vos decís, si se quiere hay una especie de L en la que la flecha vertical es la flecha de los precios, de los inmuebles, y la flecha horizontal son los ingresos promedio de la ciudadanía. Ese ángulo, esa distancia es cada vez más amplia en los últimos años y naturalmente que es imposible acceder a través del mercado. Eso que era, ¿por qué decimos que hay una crisis de la vivienda? Eso que era una tendencia hace 10 años donde teníamos, por un lado, una doble cara, digamos, un fuerte desarrollo urbano e inmobiliario, una actividad muy dinámica que también movilizaba la actividad de la construcción y el empleo, y por otro, un encarecimiento de la ciudad, de los inmuebles, y un déficit habitacional que aumentaba cada vez más. Bueno, ¿cómo resolvemos esta contradicción de un mismo desarrollo? Creemos que no hubo una política acertada a nivel municipal y el actor que hoy falta es el Estado municipal. Entonces nos preguntan, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Porque, bueno, más allá de mirar para atrás, ¿cómo hacemos para mirar para adelante para resolverlo? La clave, como vos bien lo mencionás, es el problema del lote, es el problema del suelo urbano, ¿cómo? El municipio tiene herramientas a través de la ley de hábitat donde la responsabilidad pasa a ser fundamentalmente de los estados municipales para ir a buscar convenios con los sectores propietarios del suelo en las chacras que hoy no tienen indicadores para el lote urbano para conveniar y hacerse de esa tierra para ponerle a un valor menor que el mercado, como han hecho las asociaciones civiles. Pero a diferencia del Estado municipal, las asociaciones civiles no tienen el rol de velar por el problema de la vivienda, el problema de la construcción y el problema de la planificación urbana. Han comoído por lados separados. ¿Cómo lo resolvemos hoy? ¿Cómo? Teniendo una visión sólida en términos teóricos y políticos, que es, tenemos que unir la planificación territorial urbana para crecer de manera con una trama ordenada, porque esto es uno de los reclamos del propio Ejecutivo Municipal a veces que le hace a las asociaciones civiles. Pero las asociaciones han podido comprar donde pudieron, donde encontrar, no son responsables de la planificación. La desesperación por tener un lugar propio hace que a veces, bueno, el lugar sea dejado o por ahí no el más adecuado, pero... Con inexistencia de servicios. Claro, que también son muy complejos de llevar. Que después viene todo eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces tenemos que unir planificación, que eso, el crecimiento promueva la actividad de la construcción y la dinamización del empleo, pero a su vez no debe ir solo atado a generar productos cada vez más caros que nadie puede comprar, sino que debe ir atado a resolver el problema de la vivienda. Para eso, el Estado Municipal debe aparecer como actor protagonista en esto, junto a las asociaciones, junto a los propietarios privados, convertirse en desarrollador e ir a buscar y generar lotes, ir a buscar chacras para generar lotes a un valor menor, a través de lotes con servicios. Juan, esto lo... De ese rol, quiero sumar un punto más. Sí, sí. Además de esa que es la clave, ahora además va a tener el apoyo a través del Plan Nacional del Suelo Urbano del Estado Nacional para esas decisiones, además del PROCREAR, el Plan Nacional del Suelo Urbano. Entonces estamos en un momento inmejorable y cada mes y cada año que pasa perdemos un poco más en este sentido, ¿no? Juan, en un momento estuvo en carpeta o en discusión el, bueno, usar tierras que tienen que ver con zonas militares, que a lo mejor ya hoy no se utilizan en demasía. ¿Eso está en carpeta también o está fuera de estudio? Te escuché muy bajito de esa pregunta. Viste que en un momento estuvo en estudio esto de quedarse con alguna parte de tierras que utilizan los militares, que por ahí no la utilizan del todo, poder ceder una parte al gobierno municipal. ¿Eso también estaría en la discusión o no? Yo no sé si escuché del todo bien, pero la clave sí son las herramientas de los convenios urbanísticos donde el Estado municipal puede y debe ir de oficio y de manera permanente yendo a buscar a los propietarios de las chacras de las zonas periurbanas, allí donde el Estado municipal considera mejor que es desarrollar la trama urbana de manera adecuada, para un poco que no suceda lo que ustedes bien marcaban hace un momento, y conveniar lo que le permite modificar los indicadores urbanos y hacerse de tierra sin comprarla, al mismo tiempo que se favorece también el propietario ya existente. De esa manera, luego urbanizándola, podemos poner por el lado privado y por el lado público, lotes a un menor valor y en una buena cantidad que hoy no hay, y por eso también el precio es más caro. ¿Y esto se puede hacer rápido, Juan, o demora mucho? Eso sí se puede, si se hace de oficio, de manera activa y permanente, sí es posible hacerlo rápido, tengamos en cuenta que esta discusión ya se viene dando hace años, y mientras no se haga, naturalmente que parece cada vez más lejano, hay que ponérselo a trabajar y hay que ponérselo a hacer, me parece que estamos en el momento indicado, esta propuesta que nosotros hemos hecho tiene que ver para ampliar la cantidad de voces y de actores que en Tandil son muchos que han colaborado desde una u otra experiencia, asociaciones civiles, colegios profesionales, digamos, arquitectos, dimensores, técnicos, maestros mayores de obra, cooperativas de trabajo, el propio Estado nacional, el propio Estado municipal, y nos juntamos distintos actores, estamos en el momento clave, porque cada momento que pasa, la ciudad sí no se hace más cara y se hace un poco más desigual, y creo que realmente nos podemos poner a trabajar como política de Estado en este sentido. Seguro. Juan, vamos a recordar que estamos dialogando con Juan Arrizabalaga, concejal del Frente de Todos y miembro de la Red de Inquilinos. Juan, digo, y en esta convergencia también falta la pata, no, del crédito, en este caso porque mucha gente, bueno, puede acceder o se va a buscar la herramienta para acceder al suelo, pero después hay que construir. En esto entra lo que es el nuevo plan Procrear. Bueno, ¿cuál es un poco la expectativa que se tiene aquí para la ciudad con todas las líneas, pero específicamente la de construcción, básicamente? Sí, sin duda lo que vos decís es muy importante. Fíjese hoy que no solo con lo que fue el Procrear UBA, que después entró en crisis, tenía que ver con algo que terminaba siendo contrario a los intereses del adjudicatario, porque de alguna manera era muy costoso para su bolsillo. Hoy el crédito privado no alcanza, no solo es muy caro, sino que no alcanza ni siquiera para comprarte un inmueble tampoco, o sea, te dan un crédito que en términos de cantidad de dinero tampoco te alcanza, aunque te quieras endeudar a tasas muy altas, o sea, no hay crédito privado para inmuebles para resolver el problema de la vivienda única. Entonces, el relanzamiento del Procrear luego del cierre de la negociación de gran parte de la deuda externa ha sido una bocanada de aire muy importante, algo que ha generado muchas expectativas. Hay nueve líneas programáticas, se prevén 300.000 créditos, cuatro líneas que tienen que ver con créditos personales, que son particularmente para mejoramiento y ampliaciones, dos de esas se han abierto ya en inscripción en agosto, y hay cinco líneas programáticas de lo que es crédito hipotecario, que va a estar entre septiembre y octubre abiertas, y que tiene que ver con construcción, con lotes, con servicios, así como desarrollos urbanísticos y habitacionales también más amplios, y bueno, ojalá esto también sirva para nuestra ciudad, y seguramente así va a ser, que además tiene que ver con una fórmula de actualización que se llama hogar, que está más atada al salario, en vez de lo que fue el crédito UBA, y bueno, junto a lo que es crédito hipotecario público, y en el caso del Procrear, junto con el Plan Nacional del Suelo Urbano, donde el Estado Nacional les dice a los municipios, miren, trabajemos en conjunto para hacer convenios para generar suelo urbano, y nosotros vamos a ayudar en lo que es inversión pública para infraestructura o para el loteo, tratando de ayudar a los municipios, y si además, más la experiencia que ya hay en la sociedad civil tandilense, ponemos al Estado Municipal como protagonista, bueno, por lo menos vamos a ayudar a que esa expectativa vaya, aunque sea paso a paso, nada se resuelve de un día para el otro, pero que vaya paso a paso resolviendo esa expectativa, por un lado, y angustia que hay también. Claro, eso te iba a decir, Juan. Que sea un hecho cultural, ¿no? Porque en nuestro país es fundamental. Cuando se lanza, bueno, el tema del Procrear, empieza esto, y de dónde saco el terreno, y no llego, y por otro lado, bueno, dicen, a lo mejor la línea es un comienzo, pero no va a alcanzar para cubrir todas las necesidades que desde hace muchos años hay con respecto a la vivienda, pero bueno, todo, como decía Juan, es un primer paso, es un comienzo, es avanzar, y bueno, esto trae mucha expectativa. Sí, así es. Creo que lo que tenemos que hacer es un cambio de paradigma, entender que tenemos que articular todos los actores, que ahí tenemos que unir el protagonismo del municipio en lo que es articular planificación y desarrollo urbano, actividad en la construcción, y resolver el problema del acceso a lote y vivienda. Esas cosas no pueden ir por separadas, y ahí el actor central, no tenemos que tener solo un buen desarrollo urbano, inmobiliario, y mala política de vivienda, y encarecimiento, porque sabemos que eso tiene un techo, y genera problemas para la comunidad. Tenemos que unir estos tres ejes, desarrollo urbano, actividad en la construcción y el empleo, y vivienda. Y ahí el rol protagónico del Estado municipal, junto a su sociedad civil, y junto, por supuesto, a los otros niveles del Estado, va a ser clave, y bueno, ojalá que esta propuesta del Consejo de Hábitat sea un dispositivo más, un puerto más, para ayudar en ese camino. Bien, la iniciativa ya está en el Consejo, ¿está en alguna comisión? Así es, está en el Consejo, y probablemente entre a la Comisión de Obras Públicas, que es la que se encarga mayormente de estas cuestiones. Perfecto. Ojalá. Juan, te agradecemos muchísimo esta comunicación para con la radio y el canal del ECO, y bueno, en cuanto tengas novedades, te pedimos por favor que nos la informe, porque sin duda es que será una buena noticia para muchos, muchos tandilenses. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes, y muy sólida y muy certera también el intercambio. Así que muchas gracias. Gracias, Juan. Buena jornada. Juana Rizaba, la concejal del Frente de Todos, y además integrante de la red de inquilinos, bueno, dando cuenta de este proyecto, ordenanza que han elaborado junto al concejal, Rogelio y Parraguirre, se habla de conformar el Consejo, quiero decirlo bien, Consejo Municipal de Tierra, bueno, hábitat, etcétera, etcétera, veremos si finalmente se da, hay mucha necesidad habitacional. Sí. Gracias. Gracias.